Buenas, nos encontramos en el despacho aquí del Alcaldía y me acompaña José Miguel Barrachina. Él es meteorólogo, toda su vida ha venido trabajando fundamentalmente en el Centro de Meteorología de Cataluña y bueno, pues es casado con una seborvina, pero él se siente seborvino de pura cepa y yo puedo dar fe de que así es. Decir que en estos últimos años cuando se organizan las fiestas y cualquier evento importante, bueno, pues siempre el ayuntamiento, pues estamos más tiempo mirando al cielo que mirando a la tierra, porque lógicamente siempre hemos dicho que el mayor problema, el mayor obstáculo que tenemos cuando organizamos unas fiestas, pues es el tiempo, el tiempo es que nos condiciona que las cosas vayan bien o vayan menos bien. Desde hace unos años, bueno, pues tuve la suerte de que nos presentaran, de enterrar una pequeña relación que se ha convertido en una buena amistad, de la cual estoy muy orgulloso de compartirlo, de tenerlo como uno de mis amigos y bueno, pues él voluntariamente, de forma turista, por sus conocimientos, sus contactos, su parte científica, pues la está poniendo al servicio del ayuntamiento, pues ayudándonos como asesor meteorólogo en aquellas necesidades que tenemos, sobre todo en la semana de fiestas. La hora, pues digamos este año, está habiendo un trabajo importante, un trabajo que nos está dando la predicción con antelación de uno o dos días y luego, pues una predicción general hasta siete días de qué es lo que va a acontecer a lo largo de estas fiestas. Esto, claro, es una gran ayuda porque nos sirve para la planificación de los actos y, lógicamente, esto es de gran ayuda, tanto para las concejalías de fiestas y festeos torinos como para la propia empresa que monta los espectáculos. Yo os quiero presentar, que lo veáis como un ciudadano de aquí de ese borde, que está colaborando como otros colaboran en otras facetas, pues él colabora en lo que conoce y conoce bien y en manos de él y en los consejos de él os lo dejo para que os hable pues de la predicción que él calcula que vamos a tener para estas fiestas y, lógicamente, bueno, por la situación del tiempo que anda un poco revuelto o anda un poco revuelto durante estos días. Él me decía hoy que parece que vamos a tener un paréntesis de tranquilidad y esperemos que el paréntesis sea lo suficientemente grande para que pase, sobre todo, también a sanar la comida, aunque, lógicamente, pues algún día que otro pues tenemos que seguir la noción. Así que le dejo con José Miguel Barrachina, meteorólogo. Bien, pues como dice el alcalde, yo muy orgulloso de estar atendiendo a la ciudad, sobre todo meteorógicamente hablando, en estos días y en estas fiestas patronales. Llevamos ya prácticamente una semana adelantando qué pronósticos de tiempo vamos a tener durante estos días, sobre todo, pues claro, está a partir de mañana, mañana al mediodía. En primer lugar, tenemos que decir que la semana ha sido un poco revuelta, no hay que negarlo a nadie. Una depresión, una borrasca, una baja térmica en altura, situada en la zona del Levante, ha estado dando precipitaciones muy fuertes durante estos últimos días. Destacables, 200 litros por metro cuadrado, ayer en Córdoba, en 7 horas. En Segorbe, únicamente los días fuertes fueron el miércoles y el jueves. Miércoles con 25 litros por metro cuadrado, y ayer 14 litros por metro cuadrado. Mientras que el lunes y el martes, estuvo nuboso, pero apenas recibimos precipitaciones en nuestra ciudad debido a que soplaba viento del poniente. ¿Qué ha hecho esto? Esto, el motivo de esta depresión, entre comilletas, nos ha mejorado a lo largo del tiempo. ¿Por qué nos lo ha mejorado? Ha hecho descender la temperatura, la temperatura ha descendido, y sobre todo la temperatura del agua del mar. Hay que hacer notar que la temperatura del agua del mar, estos días, ha estado entre los 27 y los 28 grados. Por ese motivo, había nubes de evolución, nubes de gran desarrollo, las cuales han estado dando estas tormentas. Esto va a bajar. Ha empezado ya a descender la temperatura. Hoy mismo, esta noche, el tiempo va a ser mucho más estable. Y mañana también, empezaremos el volteo, seguro, con un tiempo bueno, un cielo despejado. Mientras que la tómbola, la proclamación de las reinas y todo, tendremos un tiempo estable, un tiempo con pleno brillo, de los cielos prácticamente despejados. La temperatura, algo fresquita, eso sí, llévense una chaqueta, llévense alguna cosa, pero eso es bueno, que la temperatura baje durante la noche. No se mantenga tan alta, como teníamos hace unos 10 días. El domingo, también, buen tiempo, buen tiempo. La inauguración de las feines, de las zonas de exposiciones, etc., irán acompañadas las reinas con un muy buen tiempo. Y por la noche, la proclamación de la reina infantil, también el tiempo será estable. Va a seguir estable el lunes y el martes. El miércoles, hoy día de la esperanza. Aquí tenemos un pequeño problema. Los modelos numéricos no se ponen de acuerdo. Y un meteorólogo, cuando hace un pronóstico de más de 72 horas, tampoco se la juega mucho. Por tanto, no me la voy a jugar. Voy a decir que sí, se esperan nubes. Precipitaciones, no creo, pero nubes sí. ¿Cuándo empiezan las precipitaciones? Por desgracia, la vamos a tener el sábado. El sábado se vean otra vez tormentas, etc. Mientras que el domingo, otra vez mejorada. Y empezamos la semana de toros. Empezamos con un tiempo espléndido. Predominio de los cielos despejados. Y otra vez, aumento de la temperatura diurna, no de la nocturna. La nocturna seguirá fresca. Hasta el jueves. El jueves de toros, seguramente volveremos a tener tormentas. Esperemos que sea después de la entrada. Y luego, nuevamente, enfriamiento de la atmósfera. Enfriamiento que dará producto a otra vez nuevamente. Buen tiempo, para presumir de nuestras fiestas y de la entrada de toros. Un sábado y un domingo como un sol despléndido. Resumiendo, no tenemos grandes problemas. Lo que pasa es que el tiempo, en septiembre, a finales de la época de verano, siempre, a veces, sus predicciones son muy rápidas y muy cambiantes.